Música Hey ave maria hombres que uno en son son se encuentra unas casas muy bonitas muy grandes Mirá nomás todas esas piedras pegadas con el grudo Que más comunidad como el Esmaa Ya Nuevo Ayoba, el domero González Ríos El de historias por contar y anécdotas por escuchar En esta ocasión nos encontramos en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango Una casa de esas que conserva una arquitectura que se construyó por allá durante la colonización antioqueña ¿Cómo la ven pues? Esta casa hecha con tapia, con bareque, con teja de barro y con piedra de río ¡Qué berraquera, no es cierto! Tanto que decía Toño que no se casaba, pero se casó ¡Hey ave maria! Póngale pues bien cuidado para no despistanos ¿Cómo les parece que aquí en esta casa vivió el maestro Rómulo Carvajal? Y la gran parte de sus obras las construyó aquí Cuando él murió donó esta casa al Asilo de Ancianos, la Sociedad San Vicente de Paul Y la Sociedad de Mejoras Públicas Esta última compró esta casa Y cómo les parece que ellos junto con la señorita Celia Ramos Trabajaron en lo que fue la Casa de la Cultura Y principalmente en sus inicios se dedicaban a trabajar en el analfabetismo ¡Cómo la ven! ¡Qué berraquera, no es cierto! Hasta muy bonito todo lo que hacían Como en todas estas casas son unos colores muy llamativos ¡Hey! ¡Qué amarías tú! ¡Cómo suena bueno este piso! ¡Hey! ¡A María! ¡A la chambrana! ¡A la chambrana! Eso sí es bonito que se queden estas casas así En el recuerdo de todos ¡Que no se pierdan! Uno acá no sabe ni pa' dónde coger esto lo grande que es ¡Ja! ¡Eh, a María! ¡Venga yo metro por aquí a chismorrear un ratico! ¡Que más, comunidad de montañeros! ¡Cómo me les va! ¡Ah! Oiga pues Y en esta casa encontramos también lo que es la Biblioteca Benigno Abelardo Gutiérrez Una biblioteca que empezó por ahí con donaciones de revistas viejas Y actualmente tiene una colección de más de 7.000 libros ¡Eh, a María! Se han recogido muchas cosas Y todas las personas que quieren pueden venir a consultar y a prestar libros ¡Cómo la ven pues! ¡Qué berraquera, no es cierto! Y póngale pues bien cuidado Por allá en el año 2014 el municipio compró esta casa Y nunca más se va a volver a cerrar Acá el teatro, la danza Y todos esos eventos culturales se van desarrollando y fortaleciendo Además contamos con salas de cine, salones para reuniones ¡Eh, a María! ¿Qué más le pide uno a la vida? Y bueno, ya no siento más por hoy Me voy para la casita a descansar un rato Allá en la jinca bien bueno Con los perros, con los gatos, con los patos, con los barranos Con todos los pájaros, con las guaguas, con los gurres Allá a cazar un ratico, a distraerse uno, a dispersar la mente Y sigan conectados de la boca llave En el programa Son Son Progresa Televisión Nos vemos en el espejo Yo voy a ir por acá, si también aprovecho para que me presten un librito Ahí de recetas tradicionales antioqueñas A ver, ¿cómo meterle más azón a la bandeja paisa? ¡Gracias! ¡Gracias!